y pues buenas tardes y muchas gracias a gustavo por su invitación es verdad que últimamente casi vivo aquí y muchas gracias a ustedes por venir mi exposición como ya se ha dicho lleva el título de turbulencias en torno al materialismo filosófico quiero advertir que no voy a no voy a aplicar un enfoque de naturaleza sociológica o psicológica sino que voy a ir a la estructura misma de esas turbulencias es decir a la estructura filosófica en la medida en que se pueda mantener que lo siguen siendo y que por tanto pues sobre todo la parte final es un poco tiene un carácter digamos esotérico interno quiero decir que muchas personas que escuchen esta intervención mía por internet que no hayan leído los ensayos materialistas o que no tengan noticias acerca de la ontología y la nociología de profesor bueno pues probablemente tengan algún tipo de problema a la hora de seguir mi intervención pero claro no puedo ser excesivamente didáctico porque si lo soy pues se perdería el contenido de manera que voy a dar por sentado que cuando hablo de materia ontológico general o hable de géneros de materialidad etcétera etcétera o de filtros etcétera pues tengo que dar por sentado que el que escucha pues sabe o tiene más o menos una mínima noticia de aquello de lo que estoy hablando sobre todo la parte del final pues me ha salido en principio así a priori voy a ver si va a la hora de exponerlo consigo que no sea tan árida pero me ha salido bastante árida pero porque digamos que la materia lo exigía no es por afán mío de ocultar o de mostrarme mostrarme opaco todo lo contrario siempre he pensado que no es que la claridad sea la cortesía del filósofo es que si no eres claro pues normalmente se puede sospechar que en realidad en la oscuridad la oscuridad lo que oculta es que no hay nada detrás y por tanto pues prefiero ser claro a la hora de hablar pero en este caso digamos que la materia y las cuestiones a las que me tengo que enfrentar pues no son en modo alguno sencillas y como digo pues requieren pues haber leído pues esos ensayos materialistas tener una noticia acerca de la tela del cierre del último libro de bueno del ego trascendental etcétera etcétera o de las propias polémicas tal y como se han ido presentando en torno a la escuela para el título pues he tomado un concepto que utiliza saron calderón en un extraordinario artículo de 2003 sobre las oleadas del materialismo filosófico y el congreso de murcia no es que se produjesen allí precisamente esas turbulencias pero sí que el congreso de murcia sirvió como catalizador de las mismas es decir que polémicas que habían estado flotando alrededor sobre todo tras la publicación por parte de gustavo bueno de españa frente europa cuyas tesis centrales en este papanatismo europeísta de los señores catedráticos de filosofía pues no podían admitir y entonces una serie de de razonamientos ad hoc para desmarcarse no tanto del materialismo filosófico porque ellos seguían invocando la teoría del cierre o el proyecto de una no etología pero bueno en palabras de alberto hidalgo pues parecía que la publicación de españa frente a europa marcaba una segunda navegación en la filosofía de gustavo bueno una navegación de carácter más ideológico político mientras que la digamos que la parte noble de la filosofía de bueno la parte académica sería aquella que tenía que ver con cuestiones como la ciencia o como la religión y no tanto como con cuestiones como españa alguna vez pues hemos comentado este asunto que el método filosófico aplicado por bueno es exactamente el mismo esté hablando de la tele basura esté hablando de dios esté hablando de españa o esté hablando de la ciencia que es exactamente lo mismo es decir que no había ninguna segunda navegación por ahí pero en cualquier caso en el congreso de murcia 2003 congreso que yo pues tuve una un papel como organizador junto a mi amigo antonio moñoz ballesta y patricio peña albert y luis martínez con esa enrique jualdón hicimos un comité y preparamos aquel congreso que ya sospechábamos que podía ser un congreso realmente importante y que marcara un antes y un después aunque no esperábamos que fuese como decía antes el catalizador de esas polémicas que estaban ya o esas turbulencias entre oleadas el criterio de las oleadas yo les recomiendo que lean el texto de saron para huir del concepto de generaciones pues se aplicó un concepto que es el de el de odeadas cada diez años en función de las publicaciones del propio materialismo filosófico pero también de los acontecimientos históricos por ejemplo pues pertenecería a la tercera oleada y ahora mismo andaríamos ya por la quinta a mediados de la quinta oleada del materialismo filosófico y tiene un interés sociológico de primera magnitud pero yo ahora no me voy a detener en ese asunto el otro criterio que ya quedaba claro el propio fernando maría pérez herrán en el congreso de murcia se quejaba amargamente de que pretendíamos expulsar de fuera decía que él siempre había hablado desde dentro y nunca había tenido ninguna queja no y que ahora unos becarios decía los becarios en concreto eran a tirana guerrero y pedro insua que no tenían nada de becarios porque esto como lindicó saron pues era algo que no que no se cobraba vamos que pretendían expulsar de fuera entonces dejaba marcada la cuestión del dentro y de fuera esta cuestión del dentro de la academia y fuera de la academia de la fundación gustavo bueno también me lo me lo recordó a mí silberio sánchez cuando yo hice una crítica de su teoría epm teoría ética política moral en una tesis doctoral sobre jovellanos y el jovellanismo que a mí me pareció un auténtico disparate de cabo a rabo y entonces pues en su en su defensa verdad pues se volvió a traer la colación el dentro y fuera y bueno hay más pero finalmente la última a la que me voy a referir seguramente con mayor dedicación en mayor tiempo la última turbulencia la producida este pasado curso de santo dominio de la calzada por lino camprubí y perez jara en un artículo publicado en una revista pues vuelven a insistir en lo mismo incluso de un modo a mi juicio bastante e insultante llamándonos secta llamándonos secta entonces yo de alguna manera también tengo que defender a la fundación gustavo bueno de esa acusación porque una característica fundamental de las sectas en sentido restringido porque bueno en sentido general pues todo es una secta vamos en cuanto sección de algo no pero en sentido restringido es que todas las sectas se caracterizan por tener cajas negras es decir secretos arcanos que solamente el líder o los que están en la cúpula de la secta son capaces de conocer no mientras que el resto pues se conforma con las migajas de esos secretos esos arcanos aquí ni secretos ni hay arcanos aquí todo es dialéctico todo es discutible y entonces pues precisamente yo voy a atender no a todo no a toda la teoría que han venido defendiendo ellos en torno al famoso materialismo discontinuista pero si aparte es que me parece pues totalmente descoyuntadas del materialismo filosófico pero que bueno pues están ahí ya que hay que hacer de frente no y como digo no desde una perspectiva sociológica o psicológica aunque influye naturalmente pero yo me voy a centrar en las cuestiones ontológicas y no seológicas propias de la exposición que ellos hicieron aquí tienen el texto el perdón el texto el el esquema general de la exposición en lugar de hablar de dentro fuera pues lo que yo he hecho ha sido aplicar dos criterios un criterio vertical lo pueden ver ahí que son turbulencias que yo considero centradas en qué sentido pues centradas en la medida en que tienen cierto fulcro o apoyo de verdad en los textos de gustavo bueno decir que se puede considerar que son interpretaciones estaba aquí el problema es el siguiente que qué significará el error en la filosofía es muy complejo en una actividad fundamentalmente dialéctica no puedes decir que el que tienes enfrente está equivocado porque muchas veces o casi siempre tienes que mirar tener en ese sentido en el que pensar es siempre pensar contra alguien y entonces el realismo pues es la negación del idealismo y el idealismo del realismo por ejemplo entonces se necesitan como los dioscuros cuando uno se enciende el otro se apaga entonces ahí no acaba hablar de error yo le indicaba precisamente la polémica con silverio que solamente se puede hablar de errores si te mantienes dentro de un sistema en cuanto a la interpretación de un texto que está dado dentro del sistema en el momento en que como david alba gonzález el otro día dijo te sitúas fuera del sistema intencionalmente fuera del sistema aquí ya no cabe hablar de error sino de comparación entre la potencia de los del sistema alternativo suponiendo que lo tuviera que me juicio no lo tiene pero pero eso es otra cuestión pero suponiendo que lo tuviera pues habría que enfrentar a los dos sistemas ya no se podría hablar hablar de error ahora bien cuando quieres mantenerte en la inmanencia del sistema y cuando intencionalmente tú pretendes decir que estás ampliando el sistema o interpretando el sistema ahí el criterio del error es muy básico se trata de la mera comparación con los textos mismos con los textos mismos y entonces si los textos no se ajustan a esa interpretación pues entonces hay error entonces el criterio el primer criterio el vertical sería filosofías centradas es decir que tienen algún tipo de apoyo en los textos y el segundo criterio es el de descentradas extravagantes o ideológicas porque descentradas porque realmente este tipo de también les podría haber llamado ad hoc son interpretaciones del materialismo filosófico sugeridas por una posición apriorística es decir en concreto pues quienes quieren defender un sistema doctrinal comunista por ejemplo y entonces quieren ver en bueno pues a un marxista más o quieren diluir el materialismo filosófico del materialismo histórico pero por una cuestión ideológica y entonces buscan aquellos textos o aquellas partes que les convengan para decir bueno en el fondo nosotros estamos aquí desarrollando o interpretando la filosofía de bueno pero claro esas son interpretaciones completamente extravagantes no filosóficas sino fundamentadas o al menos que tienen como finis finis operantes no tanto el finis es decir como intención la intención que tienen es básicamente diluir el materialismo filosófico en un sistema doctrinal y esto lo hemos visto con santiago armesilla lo hemos visto con el manifiesto y casilla lo he mencionado también con alberto hidalgo en fin además el criterio horizontal es un criterio que distingue entre dos tipos de turbulencias especiales no que serían por un lado las turbulencias que no tienen consecuencias ontológicas y no seológicas es decir turbulencias y esto es lo que propiamente se pueden llamar errores es decir son parciales son parciales una rectificación parcial de algún elemento pues de la teoría del cierre categorial como es el caso que vamos a ver el de insua en torno a la historia fenoménica como ciencia que produce identidades sintéticas esto es un error pero un error que no tiene implicaciones ontológicas y no seológicas que se mantiene dentro del sistema por motivos que el mismo explicado motivos que tienen que ver con la prudencia política pero claro aquí la cuestión es discutir si una teoría de la ciencia incluye es prudentia o no incluye es prudentia a mi juicio no otra cosa es la teoría política pero asumir aquí compromisos prudenciales pues pues no es lo que hay lo que hay pues te puede gustar más o menos entonces aquí no hay afectación del núcleo ontológico y no seológico del materialismo filosófico en esta rectificación de insua pero hay hay polémicas especiales que sí rectifican la estructura ontológica y no seológica del sistema y que por tanto aunque emic aunque desde el punto de vista del que rectifica como es el caso de david alvar gonzález en su teoría sobre la verdad en el núcleo de las religiones primarias él no pretendía rectificar nada en entonces todavía no estaba situado en esa perspectiva en la que está ahora de decir que está fuera del sistema que apela a otro sistema sino que de hecho cuando yo discutí con él bueno no solamente yo también intervino marcelino me parece no íñigo íñigo hongay y josé manuel rodríguez pardo en fin pues él se defendía se defendió con uñas y dientes de lo que yo le decía que es las consecuencias ontológicas que se derivaban de su tesis anulaban anulaban toda la teoría no seológica sobre la religión y anulaban el proyecto de filosofía de la religión porque tenían componentes ontológicos insosayables y que no podía no podía ignorar y él se defendió como pudo de aquel asunto y luego finalmente las más importantes que son las que están centradas porque naturalmente centradas en el sentido de que utilizan ciertos textos de gustavo bueno utilizan la nomenclatura los neologismos del materialismo filosófico pero ya no son referidas a partes del sistema a la filosofía de la religión como en el caso de álvar gonzález oa las metodologías beta operatorias en el caso de pedro ínsua sino que van referidas van a la diana misma van a la concepción ontológica y no seológica de gustavo bueno expresada en los ensayos materialistas y en la teoría del cierre categorial bueno y en muchos más lugares pero ahí digamos que serían los textos canónicos básicos y ahí nos encontramos dentro de las de estas rectificación general por un lado al bar gonzález al que ya no he puesto porque él intencionalmente se declara fuera del sistema por tanto no tiene ningún sentido ponerle ahí por la sencilla razón de que desde su propio punto de vista está rectificando el núcleo ontológico del materialismo y por tanto pues bueno pues se tratará de esperar a ver que escriba su propia teoría del cierre del cierre de los principios le podría llamar él o que escriba su propia ontología y entonces pues habrá habrá que comparar y habrá que medir la potencia de ambos sistemas mientras no lo haga pues no podemos medirlo sencillamente solamente declarar que él se considera el portador o constituyente de una nueva ontología diferente a la del materialismo filosófico por tanto ya no estaría en torno al materialismo filosófico sino que estaría literalmente fuera y por tanto no cabe que yo trate aquí esta nueva ontología que no sé qué título le va a poner no sé cómo le va a llamar porque materialismo histórico ya está cogido materialismo dialéctico también materialismo filosófico también materialismo discontinuista pues no sé que le llame materialismo al bargonzalista no sé cómo le llamará pues que le llame como él quiera vamos pero va a tener dificultad para encontrarle un título a esa nueva teoría materialista si es que lo es pero digo que no le voy a dar beligerancia sencillamente solamente aclarar que él mismamente en su conferencia de de santo domingo de la calzada se declaró fuera del sistema y como se declaró fuera del sistema no me compete a mí solo insisto esperar que sus textos tomen la suficiente enjundia el suficiente grosor como para poder tratarles y enfrentarlo en principio sólo dos palabras sobre el asunto él habló de la de que los géneros de materialidad eran como las dimensiones dimensiones del mundo m1 m2 y m3 y yo ya encuentro ahí bastantes problemas bastantes problemas porque si son dimensiones efectivamente son inseparables porque las dimensiones de como todos saben las dimensiones del espacio no son separables no se puede separar la longitud la anchura y la profundidad no son separables y claro tampoco son separables los géneros de materialidad pero sí no son separables en el sentido de la simple que es decir no todos están conectados con todos sino algunos con algunos y por ejemplo hay un problema mayor el seguro que comentará esto después en el pie de página de esta conferencia por ejemplo cuando gustaba uno habla de la formación de las identidades sintéticas resulta que ahí aparece la neutralización de las operaciones del sujeto para que se para que se produzcan las identidades sintéticas es decir de alguna manera está separando desgajando m2 de lo que es m3 es verdad que el sentido ontológico no se pueden separar porque sin esas operaciones sin esos cursos de racionalidad no existirían las identidades sintéticas pero el concepto de paso al límite es un ejemplo claro de cómo los géneros se pueden también no solamente están conectados sino también están desconectados es el principio básico de la simple que entonces de ahí no voy a decir nada más comenzamos por tanto entonces en principio con las descentradas con las extravagantes a las que no le quiero dedicar mucho tiempo básicamente pues comenzó por el manifiesto y casilla manifiesto y que así es un manifiesto de profesores asturianos publicado en 2008 2000 no me acuerdo 2003 no recuerdo la fecha en donde lo que se hacía era en función de salvar cierta ideología de cuño socialdemócrata pues presentar a bueno a veces incluso sin mencionarlo presentarle pues como un gran filósofo diluido en la filosofía perenne esta sería la cuestión y entonces hablaban de ciertos conceptos del materialismo como el concepto de simple que sin referirlo a bueno refiriéndolo a platón como si ellos hubieran llegado a ese concepto de simple que es leyendo a platón no sé quién se lo crea porque venía de bueno evidentemente y básicamente pues venían a defender la idea siguiente como bueno ha dicho ya escrito que el cuerpo es el parámetro de la racionalidad pues entonces ellos extraían la muy curiosísima conclusión absolutamente descentrada descentrada completamente de que la ética era la disciplina filosófica por excelencia porque es la ética la disciplina que tiene como fin la preservación de los sujetos corpóreos y entonces como bueno había dicho que el cuerpo es el parámetro de la racionalidad verdad pues entonces la ética tendría que tener un estatuto dentro de la filosofía el estatuto superior y el resto de disciplinas la ontología la filosofía de la historia o la filosofía política la filosofía de la ciencia etcétera de algún modo tenían que estar supeditadas a la ética y por tanto a los derechos humanos etcétera etcétera era un modo absolutamente ridículo de entender el materialismo filosófico porque ese sujeto corpóreo de bueno ese sujeto corpóreo fundamentalmente es un sujeto operatorio y un sujeto operatorio que está operando en los tres ejes del espacio antropológico el eje angular el eje circular y el eje radial y ese es un sujeto que no es el mero cerebro lo que ellos estaban haciendo era pues una filosofía más cartesiana que otra cosa aunque es verdad que sustituyendo el ego cogito cartesiano sustituyendo por un sujeto corpóreo pero en el fondo no habían hecho nada más que eso cambiar el nombre porque las peculiaridades del cogito ergo sum eran las peculiaridades del sujeto corpóreo y entonces la preservación de los sujetos corpóreos efectivamente es el fin fundamental de los de los principios éticos ya sean aplicados a uno mismo que sería la firmeza o aplicados a los demás pues entran inmediatamente en conflicto con los con la con el fin de la política o con el fin de la moral y todo esto de ellos pues les había rebalado porque realmente lo que estaban defendiendo era esta esta ideología blanda viscosa de la socialdemocracia en donde al parecer bueno se se llena en la boca con los derechos humanos y los derechos humanos pero luego a la hora de aplicarlo por ejemplo en el aborto ni en la eutanasia se les olvida esto sería la cuestión y entonces aquello pues era una una malísima interpretación porque el cuerpo por sí mismo y postaseado no es el parámetro de la racionalidad es el cuerpo que en tanto que el cuerpo pertenece a un sujeto operatorio y ese sujeto operatorio interactúa con otros sujetos operatorios eje circular con animales eje angular o con dioses y con y con las cosas eje radial y por tanto la racionalidad solamente se da no como una emanación del sujeto en esto se parecía mucho a los que defienden el cerebrocentrismo verdad sino que la racionalidad se da a una escala muy diferente a la que ellos pretendían y entonces aquel manifiesto y que hacía pues yo tuve la ocasión de contestarle en las páginas del catoblepas sin que ellos se molestasen en defenderse de manera pues que no digo nada más a la espera de la respuesta no creo que a estas alturas quieran responder nada santiago al mesilla es un activista político el vamos a decir bien intencionado porque defiende la unidad de españa y lo quiere hacer desde la izquierda lo cual pues le vale que le llama en rojipardo y que en fin lo pongan a parir en las redes sociales los de la izquierda realmente existentes para para hablar claramente y entonces pues se ha hecho muchos textos yo no no voy a profundizar mucho en este asunto pero básicamente armesilla lo que pretende es decir que el materialismo filosófico es un episodio más de desenvolvimiento histórico del materialismo histórico esto es el materialismo filosófico no habría aportado nada nuevo la famosa vuelta del revés que comenta gustavo bueno en un artículo también del catoblepas que además la hace de modo diamérico a través de las partes tanto en el eje angular como en el eje circular como en el eje radial por ejemplo solo este ejemplo y no todo gustavo bueno dice que hay un error de base en este dualismo de la estructura superestructura y al mesilla le contesta que no que en gran sí por ejemplo y en el propio marx está claro que la superestructura también influye en la estructura también es causa de muchas estructuras lo dice con toda claridad pero dice con toda claridad porque no entendido absolutamente nada porque lo que bueno dice es que la relación estructura superestructura no es tanto una relación de causa-efecto cuanto de fenómeno esencia es decir naturalmente que en el materialismo histórico en el propio diccionario soviético de filosofía y no digamos gran si creen que es determinadas superestructuras como por ejemplo el propio partido comunista que es una superestructura hola 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 o la propia propaganda están orientadas a cambiar la estructura social a cambiar la base económica naturalmente pero es que no se trata de eso se trata cuando vemos la relación base superestructura según la entiende bueno lo que vemos es que bueno dice que unas veces la base es lo fenoménico y la estructura lo esencial pero ni la superestructura lo esencial y otras veces es al revés y él ponía el ejemplo de los filios pascuales o ponía el ejemplo del petróleo etcétera etcétera es decir que realmente pues lo que hay aquí es una continua argumentación a veces más acertada a veces menos acertada pero hecha ad hoc es decir parten de un principio de una ideología que quieren defender insisto bien intencionada al menos en lo que se refiere a la preservación de la unidad nacional desde el punto de vista de la izquierda cosa en la que está también el señor insua desde coordenadas jacobinas en fin que es una cosa para mi juicio completamente ininterigible pero bueno pero digamos que vale el finis el finis operantis pues yo lo hago mío también la defensa de la unidad nacional lo lo hago mío ahora bien pues una una defensa que se basa en juicios puramente ad hoc pues valdrá para moverse en el ámbito de en el ámbito de la del activismo político no lo dudo y tienen sus seguidores y bien está muy bien pero desde el punto de vista filosófico no vale un pimiento de la cuestión desde el punto de vista filosófico y no hay por dónde cogerlo y otra prueba evidente que yo también hablé aquí del asunto es la interpretación de santiago al mesilla hace del concepto de implantación política de la filosofía que está en babia vamos completamente cree que implantación política de la filosofía consiste que los filósofos estén en la plaza pública haciendo discursos a favor de la unidad de españa oa favor del comunismo pero eso no es la implantación política la implantación política es otra cosa la implantación política lo que viene a decir es la posición del materialismo filosófico según la cual las ideas brotan del estado del mundo y tiene una implantación política claro pero no sólo en la política también en la ciencia etcétera etcétera es decir que que ahí él actúa por sin éxito que toma la parte por el todo entonces pues poco más que decir naturalmente esto podrá parecer muy muy escueto pero es que no me quiero detener aquí sencillamente no le quiero dar beligerancia a este asunto por la sencilla razón de que es una cuestión de activismo político y de moverse en el terreno de las imágenes y de los fenómenos y mi pretensión hoy es una bien distinta ir a la cuestión de los fundamentos la segunda extravagante ya la he mencionado antes silberio sánchez con su teoría epm ética política moral hizo unos cuadros completamente delirantes pero aquí sí que había una afectación clara de los principios ontológicos porque cuando yo me vi aquellos cuadros en donde él aplicaba a esa teoría términos operaciones y relaciones es decir m1 m2 m3 porque hay que recordar que los tres géneros de materialidad y ya lo digo avanzando materia no están no son artilugios lógicos y nada más sino que están imbricados en la propia realidad del mundo de mi es decir que por ejemplo en la teoría del cierre categorial en el eje sintáctico bueno habla de referenciales perdón habla de términos operaciones y relaciones pero claro los términos inmediatamente ontológicamente remiten a m1 al primer género de materialidad las operaciones remiten a m2 porque obviamente son operaciones de un sujeto corpóreo operatorio no solamente de una psique que algunos reducen m2 a la actividad psíquica del sujeto pero es la primera actividad operatoria que ya es objetiva luego hablaré esto y las relaciones que son m3 evidentemente entonces m1 m2 m3 están repetidos ahí pero cuando tú veías el cuadro de silverio a veces los encasillamientos eran totalmente gratuitos pero inmediatamente noté que en el fondo lo que había hecho silverio las reducciones bigenéricas en función de los conceptos de teoría y praxis es decir que estaba todavía inmerso en esta teoría dualista de que las cosas tienen una parte teórica y una parte práctica y que hay una teoría moral y una práctica moral es decir pues bueno lo típico de estos libros de ética de aranguren y compañía verdad estaba prisionero en eso y lo que hacía era tomadas de tres en tres ir reduciendo la arquitectura trimembre del materialismo filosófico la iba reduciendo en figuras que estaban tomadas de dos a dos por tanto de realidad un puro formalismo es decir no había materialismo ahí y entonces pues bueno a parte de la gratuidad de algunos enclasamiento de los términos como relación de los términos que también se repetían como como relaciones y las relaciones como operaciones en fin una cosa realmente y luego una una hipóstasis completa de ciertos conceptos del materialismo filosófico por ejemplo hablaba de fenómenos atributivos decía fenómenos fenómenos atributivos y fenómenos distributivos eso es un completo disparate yo le explicaba aunque él no admitió nunca ese ejemplo que ser propio bueno el que dice que cuadrado no es ni una figura atributiva ni distributiva por sí misma si el cuadrado lo considera como la unión de dos triángulos rectángulos entonces aquello es una totalidad atributiva claro pero si al cuadrado lo considera como un elemento de la clase de los polígonos pues entonces es distributiva entonces el cuadrado que es atributivo distributiva no tiene ningún sentido verdad desde él decía de la cola del cine me puedo ir por tanto es un fenómeno distributivo mientras que del pasaje de un avión no me puedo ir y por tanto es un fenómeno atributivo que no ser un completo dislate es realmente pues una cosa totalmente descentrada y extravagante el último me voy a referir muy brevemente a él lo hemos escuchado aquí en esta sala que lo haya entendido pues que levante la mano porque yo del 90 por ciento de lo que dice no lo entiendo dudo que él mismo lo entienda es andrés gonzález y su ontología del comunismo en donde bueno pues realmente yo creo que que es un mare magnum de confusiones de ordo essendi y ordo conoscendi fin una cosa realmente insufrible insufrible en donde otra vez está operando adobe el interés a defender una ideología comunista y cree haber obtenido los marcos ontológicos del comunismo etcétera y los expuso aquí falseando algunas citas de bueno que yo he descubierto que falseo por ejemplo una sobre la idea de producción etcétera pero bueno en el fondo pues aquellos digo no le voy a dar más beligerancia porque no no la merece es sencillamente una confusión detrás de otra de una oscuridad tremenda con lo cual pues probablemente mucha gente que no lo entiende dice pues que es listo debe ser porque esto ni quien lo entienda entonces debe ser inteligentísimo con lo cual pues ya tiene tendrá también sus seguidores supongo yo pero vamos yo confieso que de las conferencias que he visto de él me enterado del 5% y malamente o sea que no sé muy bien lo que quiere decir entonces pues ahí yo lo veo como extravagante en el sentido de que de que parece que está operando claramente adobe vayamos ya con las entradas que son las que tienen interés yo que estas descentradas pues bueno hay artículos por ahí que pueden leer etcétera pero yo no me voy a detener en esto porque con franqueza creo que no merece la pena creo que realmente es una cosa que interés filosófico tiene cero a pesar de que tenga mucho interés ideológico o mucho interés sociológico y todo el que quieran pero filosófico 0 es decir ahí ahí no hay donde hincar el diente francamente entonces es mejor dejarlo y vuelvo que sigan con sus cosas y estupendo muy bien dentro de las entradas el prototipo de error el prototipo de error es lo que hace pedro insua cuando dice también con muy buena intención porque él y además lo dice explícitamente es verdad tengo que decir que cuando él impartió esta conferencia prometió hacer un artículo en donde esto explicaría mejor por escrito que es donde las cosas quedan fijadas y donde uno puede pues digamos que tener más fijación para para verlas y para analizarlas para subrayar y para ese artículo lo prometió hace dos años pero debe andar muy ocupado insultándome por twitter que no no ha terminado el artículo entonces pues a la espera de que lo haga cuando lo haga podré volver sobre la cuestión básicamente él su intención o su finalidad era distinguir entre la historia verdadera y la historia ficción sobre todo contra los separatistas contra las ficciones históricas de los separatistas de los catalanes que se inventan la diada y se inventan convierte en una guerra dinástica en una guerra contra españa que les ha invadido todos los falseamientos de la historia de la nación de berogán en galicia el falseamiento constante de la historia por parte del pnv etcétera etcétera es decir que la intención pues nada aplaudimos todos perfecto verdad y entonces se proponía un criterio para distinguir la historia verdadera de lo que sería historia ficción esta es la cuestión y ese criterio pasaba por defender que las ciencias con metodologías beta 1 operatorias es decir metodologías en donde el sujeto no puede segregarse en donde la verdad de esas metodologías o de las identidades esquemáticas no no identidades sintéticas esquemáticas pero fin identidades al fin y al cabo la verdad de esas identidades se tiene que una y otra vez se tiene que ir derivando hacia las operaciones que dieron lugar es decir que no puedes tener una verdad independiente de las operaciones por tanto que m3 y m2 en esa en esas metodologías beta 1 están intrínsecamente unidas de manera que la verdad m3 inmediatamente está relacionada con con la operación es como si para que lo entiendan bien es como si yo cada vez que me dicen cuántas son 2 y 3 tuviera que contar con los dedos claro eso no pasa porque porque en la identidad sintética 2 más 3 igual a 5 las operaciones han quedado segregadas entonces el niño pequeño cuenta con los dedos pero nosotros ya no tenemos que contarlo ya sabemos que 2 y 3 son 5 si las operaciones han quedado segregadas cuando hablamos de del principio de arquímedes no tenemos que llenar la bañera de agua y meter dentro de arquímedes con la corona del rey herón es decir las operaciones que dieron lugar a la obtención de esa identidad sintética no están no forman parte de la propia verdad sino que están segregadas de esa verdad en las metodologías alfa operatorias en las metodologías beta 1 eso es imposible es imposible el relato histórico siempre está apoyado en reliquias en reliquias que además tampoco son son objetos dados ahí sino que a su vez ya incorporan relatos es decir es completamente imposible hacer una historia fenoménica en donde hayamos despejado al propio sujeto historiador y las propias ideas que el sujeto historiador tiene y entonces dice bueno entonces no se puede distinguir no se puede distinguir la historia la ficción de la historia de la historia real por claro que se puede distinguir vamos a ver yo puedo distinguir perfectamente que si digo que esto es un vaso de agua es verdad y si digo que esto es pues que se yo un filete de ternera pues es mentira y para eso no necesito decir que la percepción del vaso de agua es una identidad sintética científica él pone además un ejemplo que a mi juicio es un delirio completo bueno un delirio un error completo cuando establece una analogía entre la expresión o la tesis césar cruzó el rubicón y el teorema de pitágoras nada menos y dice que tienen la misma verdad claro eso es absurdo eso es un por dónde cogerlo porque el teorema de pitágoras es si es una identidad sintética que se puede demostrar con la típica demostración en fin no voy a entrar en eso ahora mientras que cesar pasó el rubicón y esto lo dice perfectamente bueno en un texto verdaderamente árido y duro de pelar que es el individuo en la historia uno de los textos más complejos a mi juicio de bueno ahí dice con claridad que el césar pasó el rubicón es una verdad que solamente se puede establecer a posteriori es decir no es una verdad eterna aunque si sólo a posteriori por las consecuencias que tuvo cruzar el rubicón podemos decir que que cesar cruzó el rubicón es verdadero pero esas consecuencias no están en el mismo en el mismo fenómeno en el mismo hecho y además la verdad de cesar pasó el rubicón es completamente completa está depende completamente de las reliquias de los relatos que hay sobre el asunto de manera que si quitas los relatos y las reliquias quitas quitas la verdad de ese asunto bueno entonces la teoría según la cual las disciplinas beta 1 en este caso la historia fenoménica pueden llegar a ser ciencia pues es sencillamente una doctrina errónea errónea pero no compromete los fundamentos ontológicos y nosológicos bueno pues ahí se queda sencillamente es una mala interpretación dice pueden ser alfa 1 alguna vez sí bueno lo dice pero es que las metodologías alfa y beta que además se subdividen no voy a explicarlo esto desde que no lo sepa pero lo lamento pero serían beta 2 que son las prácticas las técnicas beta 2 beta 1 la historia como disciplina es una utiliza una metodología beta 1 alfa 1 y alfa 2 bueno tampoco se pueden hipostasear las metodologías si lo que comienza siendo una técnica puede acabar siendo alfa 1 decir la técnica por ejemplo la técnica pues que sé yo de de la máquina de vapor de la boasier puede terminar con las reglas de la termodinámica es decir que que no que no están hipostaseadas ahí está en la cuestión y entonces disciplinas que son beta 1 pueden llegar a ser alfa 1 sí por supuesto pero entonces ya no es historia fenoménica entonces es otra cosa es estadística es otra cosa esa es la cuestión pero si te quieres mantener en el estadio de las del estadio beta 1 en el estadio de la historia fenoménica pues entonces la argumentación contra los separatistas no es yo tengo una ciencia y tú no la argumentación es mi filosofía de la historia más potente que la tuya y además tiene más realidad que la tuya porque las reliquias y los relatos que conservan me dan la razón a mí sin necesidad de apelar a una supuesta ciencia de la historia que dejaría a los otros al margen como inventores como 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 escritores de ciencia ficción verdad entonces no hacía falta esto de manera que bueno yo quedo a la espera de que haga ese trabajo porque tiene otro anterior pero ahí esta teoría no está desarrollada sobre reliquias y relatos tiene tiene un trabajo sobre historia fenoménica pedro que está muy bien por cierto además pero esta cuestión no está allí aunque él diga que repite lo que dice allí no es verdad esto es nuevo no entonces pues yo quedo a la espera de que entre insultos y insultos a mi persona en twitter pues tenga un ratito para para escribir esto y entonces pues poder hincarles dientes como 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 merece la pena bien especiales con la rectificación de la estructura ontológica y no seológica vamos avanzando en esto álvar gonzález álvar gonzález antes del congreso de murcia y de hecho yo tuve la ocasión de escuchar su teoría hablando con él hablando con él tomando café pues él rectificaba la la teoría filosófica de la religión en materialista de la religión de gustavo bueno el ensayo el animal divino en concreto en ese ensayo gustavo bueno decía que las religiones tienen una fase primaria en donde encontramos el núcleo de la religión que ese núcleo estaba establecido en las relaciones de aquellos hombres del preistoceno con la megafauna con el tigre con dientes de sable o con los bisontes o con los mamut o con lo que fuera bien pero david alvar gonzález tan original él dijo que eso no podía ser verdad que en el núcleo ya había una contaminación mitológica que la única manera en la que un animal se podía convertir en un númen era si había una composición de elementos angulares los animales con elementos mitológicos circulares y que esa composición se veía claramente en las cavernas en las figuras de los teriántropos estas figuras rupestres en donde hay una especie de cosa ahí que tiene características animales y características humanas básicamente teriántropos teri animal antropo hombre es decir mezcla de atributos humanos y animales y que ahí verdaderamente estaría el origen de las religiones esto bueno pues aparentemente decía esto no influye para nada esto no tiene no tiene mayor importancia es una rectificación de la teoría de las religiones en su núcleo y carece de mayor importancia y yo lo que lo que percibí es que la importancia la máxima máxima y que en el fondo se cargaba toda la filosofía materialista de la religión y se la cargaba porque no respetaba el argumento ontológico religioso según el cual según el cual la religión no puede ser una alucinación sino que tiene que tener un fulcro material de verdad según un argumento religioso que es que si no existe ese objeto de la religión entonces no hace falta filosofía de la religión que se ocupen los psiquiatras o que se ocupen los psicólogos o los sociólogos es decir la teoría de freud que es la religión pues una enfermedad una enfermedad porque hay gente que cree en seres mitológicos que no existen que les atribuye cualidades humanas etcétera etcétera es un poco la teoría de bemerista la teoría de feuerbach etcétera etcétera de que los hombres hicieron a los dioses a su imagen y semejanza imagen y semejanza de los hombres entonces si te cargas la idea de bueno de que era una religión verdadera porque porque el númen existía realmente y es que el númen eran los animales y no hacía falta ningún tipo de composición mitológica alrededor al cargarse al cargarse con su teoría tan peculiar este núcleo esencial de las religiones al cargarse el núcleo pues yo lo advertía también y también y llegó un gay y alfonso fernández tres guerres dos cosas primero que hacía superfluo el ejangular es decir el ejangular ya no servía para nada se quedaba completamente superfluo porque lo por un principio básico de la navaja de ocan lo que explica un principio no lo explican dos si con el eje circular ya tienen la explicación decir que en el fondo lo que es lo que estaba haciendo alvar gonzález aunque lo negaba una y otra vez era aplicar el concepto de proyección de proyección animista que es la típica teoría de que del animismo vamos de circularismo en religión de que los hombres proyectan sobre plantas o sobre animales o sobre estatuas proyectan cualidades circulares y así surgen los dioses la teoría de taylor verdad del animismo y entonces por el hecho de que lo proyectar en los animales en modo alguno en modo alguno estaba haciendo cosas distintas y bueno pero que estoy incluyendo los animales que da igual como si lo hubieras aplicado a las piedras exactamente igual estaba hablando de mecanismo de proyección y en cuanto hablas de mecanismo de proyección el concepto de proyección ya no pertenece a la filosofía sino a la psicología y por tanto la religión sería cosa de psicólogos de sociólogos en fin de la mayor importancia sociología de la religión psicología de la religión y todo lo que quieras pero una filosofía materialista de la religión sería imposible precisamente por la inexistencia de la materia misma y además si el núcleo de la religión era irreal porque los terrientos obviamente ni existen ni existieron lo cual es evidente por tanto no sirven con el argumento antológico porque ni existen ni existieron entonces al cargarte el núcleo ya no tiene sentido hablar de un curso qué sentido tendrá hablar de un curso operatorio curso de que si lo que constituye el núcleo ya no existe ya no hay curso tampoco entonces ya tampoco hablaríamos de fases de la religión fase primaria fase secundaria y fase terciaria de las religiones y al no hablar de fases de la religión incluso nos cargamos hasta el cuerpo mismo de la religión porque ese cuerpo y esa es una de las cosas más verdaderamente asombrosas que hace bueno en el animal divino poder explicar la conexión que hay entre el cuerpo de las religiones el cuerpo de las religiones y el propio curso como ese cuerpo se va modulando en el curso como las religiones mitológicas crean un cuerpo de dioses de démones aéreos del zodiaco etcétera es decir que básicamente pues toda la teoría de la religión se derrumbaba en aquel momento alvar gonzález en modo alguno quería desvincularse del materialismo filosófico el que se empeñaba una y otra vez en decir que estaba dentro del materialismo filosófico digamos que en cierto sentido pues el tiempo nos ha dado la razón y finalmente pues alvar gonzález pues ya ha decidido que efectivamente pues lo suyo desborda ampliamente al maestro y constituye pues un sistema diferente un sistema diferente y ya está y como dije antes pues se trata de esperar a ver cómo cristaliza ese sistema y ya veremos segundo es pérez serrán es una polémica que estalló había estallado antes en las páginas del catablepas pero fue digamos la la mayor turbulencia del congreso de murcia y la que dio lugar al estupendo artículo de saron y ese la configuración del sujeto moderno de pérez serrán a la que contestaron de un modo admirable y con una precisión casi de de relojero atilana guerrero y pedro insua a mí con insultos no me dolen prendas el artículo de pedro insa es fantástico y el de atilana guerrero tan bueno como el de pedro le respondieron básicamente lo que decía pérez serrán digo que a punto estado de ponerla en las descentradas y extravagantes porque en el fondo pérez serrán contra quien quería remeter no era en el fondo no quería hacer una teoría filosófica alternativa ni nada de eso lo que quería arremeter con la contra la tesis central de españa frente a europa porque no la podía cuando se la no la podía digerir por europeísmo convencido convicto y confeso entonces la tesis era que la filosofía católica española de la escuela de salamanca por ejemplo no había podido configurar la idea de un sujeto moderno y la clave por la cual o las claves por las cuales esa filosofía y escolástica de la escuela de salamanca etcétera no había podido configurar el sujeto moderno estaban primero en la praxis en una praxis que tiene que ver con la expulsión de los moriscos y los judíos pero por otro lado también en el dogma de la eucaristía que bloquearía el progreso científico estamos a tilana y pedro se centraron en la parte referida a la escuela de salamanca a la expulsión de los judíos para demostrar que en modo alguno eso es incompatible con esa configuración de un sujeto moderno suponiendo que haya que configurar un sujeto moderno y que esa configuración encima venga del yo pienso cartesiano que tiene bemoles la cosa verdad entonces decía que descartes si pudo configurar el sujeto moderno porque al eliminar todos los componentes religiosos raciales etcétera al hablar solamente de un sujeto pensante pues había eliminado la religión la cultura la lengua decir más en definitiva eliminar sujeto vamos ahí no hay sujeto ese cojito ergo sum cartesiano ese sujeto pensante en qué idioma piensa claro es imposible si piensas siempre piensas en un idioma entonces como como va a haber un sujeto pensante que piensa en ninguna lengua ese sujeto no existe es es un poco se parece al sujeto de la declaración universal de los derechos humanos que es un sujeto que no tiene raza que no tiene religión que no tiene cultura que no tiene lengua que pues y donde está ese sujeto pues en la mente de los que redactaron aquello porque ese sujeto realmente no existe y no puede ser operador es una mera sí que es un alma es un espíritu es un fantasma verdad y entonces bueno el caso que entonces la racionalidad europea se podría haber constituido con ese sujeto y no por ejemplo con el just communication is del padre vitoria etcétera bueno en realidad en realidad pues esto no había por dónde cogerlo es decir es una es un tópico de profesores el que continuamente se apela a descartes como el padre de la racionalidad europea el padre de la ciencia moderna pero realmente a juicio de gustavo bueno pues no hay tal cosa y en cuanto al dogma de la eucaristía es el propio bueno en donde en dios sabe a la razón pero en otros lugares también ha declarado que el dogma de la eucaristía no es a científico no es anti científico ni bloquea la ciencia alguna vez hemos hablado creo yo haber hablado de esto por aquí de este asunto que el dogma de la transubstanciación a saber que si tú la sagrada forma la divide en mil veces tienen mil sagradas formas es decir que la parte es igual al todo vamos esto es lo que dice entonces eso va en contra del atomismo naturalmente que dice que las partes nunca pueden ser iguales al todo pero no va en contra de la teoría genética y desde luego no va en contra de la teoría de fractales de la tirada de las funciones fractales que en un intervalo muy pequeño son idénticas a un gran intervalo entonces en principio la teoría de la transubstanciación pues no tiene por qué bloquear ningún desarrollo científico incluso los podía haber propiciado como de hecho fue como de hecho propició algunos desarrollos científicos bueno también he anotado aquí a pablo huelga su teoría sobre filosofía de la fotografía que fue admirable triturada por tomás y no voy a entrar porque lo que me queda es mucho y llevo mucho tiempo ya llevo una hora me tengo que ir al sitio bueno vamos a las a lo fundamental de este asunto que quiero yo tratar hoy que es una turbulencia recientemente producida aunque anunciada ya tiempo atrás ya se veía venir este asunto aunque ya tomó la forma de un artículo publicado en una revista es un ataque en regla al núcleo ontológico del materialismo filosófico hecho por lino campruvi y por javier pérez jara en la presentación de su libro y en la conferencia que impartieron en santo domingo de la cazada básicamente lo que vienen a decir así expuesto de un modo muy general aunque luego entraré ya a la materia es que el materialismo filosófico comete un error muy grave muy grave porque de alguna manera se desliza hacia el subjetivismo o sea o hacia el idealismo cuando considera que el mundo mi el mundo mi digamos que agota la realidad y entonces ellos creen poder hablar de una realidad que sería el reverso de mi que es m la materia ontológico general pero una realidad que aunque no sea cognoscible sin embargo si es de algún modo categorizable en el propio proceso histórico de desenvolvimiento de las ciencias y que por tanto esa es la tesis que ellos defienden el mundo cada vez se va ampliando lo dice literalmente a ver si encuentro la cita lo dice lino campruvi literalmente dice las ciencias van ampliando el mundo dice pero pueden hacerlo porque hay una realidad preexistente es decir la ampliación es que de alguna manera por presentarles a ustedes una imagen visual verdad hay una realidad oscurecida y entonces el ego trascendental es un filtro de luz que cada vez se va haciendo más grande verdad entonces va iluminando esa realidad desconocida que es m esta es la tesis básicamente es muy simple es decir la realidad desborda al ego trascendental porque es una materia ontológico general que es verdad que no conocemos pero la luz que aporta ese ego trascendental en su interacción bueno lino dice intersección el ego trascendental dice es igual a la intersección de m1 m2 y craso error porque eso no es verdad es la unión confunde el símbolo de unión con el símbolo de intersección que se lo hace notar que se hace notar tomás garcía aunque luego no sigue con las consecuencias que se derivan de eso porque las consecuencias son múltiples porque no es lo mismo la intersección que la unión pero luego volveré sobre el asunto entonces lo que hay es un ego trascendental que es ya digo como una especie de foco que va ampliándose y conquistando regiones ignotas básicamente y entonces él habla de de lo que dice bueno en qué es la ciencia al principio de qué es la ciencia que las ciencias van ampliando el mundo dice y entonces lo pueden hacer es esa ampliación del mundo se puede hacer porque una realidad preexistente claro si no como 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 iban a ampliar bueno pues falsedad completa del hino falsedad completa de cabo a rabo porque lo que dice bueno en qué es la ciencia no es que la ciencia se amplíe en el mundo sino que la idea que nosotros tenemos del mundo no el mundo sino la idea que nosotros nosotros tengamos del mundo depende del alcance de nuestras operaciones pero no la idea de la realidad sino la idea del mundo que tenemos y pone el ejemplo de un sapo el sapo vive en un pozo verdad y entonces cree que el mundo es el pozo y un día sacristán lo saca del pozo accidentalmente y llega la tapia del convento y cree que el mundo llega la tapia del convento es decir es en función del alcance de nuestras operaciones pero esto en modo alguno implica la persistencia de un mundo dado ahí que el hombre tiene que conquistar porque esto no es gustavo bueno esto es canto esto es el idealismo trascendental transformado o o de alguna manera pues qué sé yo convertido en el realismo crítico es decir hay una realidad ignota pero los sujetos el sujeto trascendental humano es capaz de ir cada vez ampliando esa realidad aunque el ejemplo de can mantiene la tesis siguiente es muy sencilla verdad si hay unos filtros de la sensibilidad si hay unos filtros del sujeto sensible que son el espacio del tiempo que son el sensorio divino de la escolástica que en cambio se convierte en el sujeto trascendental entonces el espacio y el tiempo dan forma a los a los fenómenos por tanto eso sería el residuo fenomenológico el espacio del tiempo pero claro hay una cosa en sí lo no médico que queda fuera fuera del conocimiento y que es inconocible y entonces eso es lo que a mi juicio ellos están entendiendo por la materia ontológico general por muchas precisiones que hagan porque hacen muchas precisiones para liberarse del asunto y entonces hablan de la realidad la pregunta es la pregunta es yo no sé después de escuchar las conferencias atentamente y tomar muchas notas yo no sé que entienden exactamente el hino y pérez jara por realidad absoluta porque lo mencionan muchas veces incluso alguna vez hablan de realidad objetiva que es un concepto escolástico puro y duro en la realidad objetiva qué es eso identificar la materia ontológico general con la realidad no puede ser porque la realidad para el materialismo filosófico en principio se extiende en dos planos de la autología especial y de la autología general y entonces en la autología especial tenemos que la realidad son los tres géneros de materialidad m1 m2 y m3 y la realidad en el sentido ontológico general es el ego trascendental el mundo mi y por supuesto m la materia ontológico general esa sería la realidad cuando están hablando de realidad desvinculando la de e y mi quieren decir que mi y e y e no forman parte de la realidad esa es la pregunta fundamental que tienen que contestar a qué se están refiriendo cuando hablan de una realidad dada al margen del ego trascendental o dada al margen de los géneros de materialidad a qué se están refiriendo o sea esta es una realidad independiente del sujeto objetiva con lo cual entroncamos insisto en el en el núcleo mismo no del materialismo filosófico sino del realismo empírico de cannes sí que si le damos la vuelta en fin para que no sepa esto el realismo empírico de cannes en el fondo es una visión del reverso del idealismo trascendental es exactamente lo mismo si ahí tenemos una realidad objetiva y entonces esa realidad objetiva el ser humano la conoce y entonces esa realidad como se manifiesta dentro de me y atención pues dice lino recuerda una frase que utilizaba mucho bueno cuando la del herrero de la de salamanca cuando le preguntan cuánto tiempo va a tardar en hacer las rejas y dice el herrero lo que pide el hierro y entonces lee no lo pone como ejemplo de que una realidad que impone que impone su materialidad la impone al sujeto y que por tanto el sujeto sin darse cuenta de que lo que pide el hierro lo pide en función de las operaciones del herrero porque hierro por sí mismo no pide nada decir no es que el hierro esté dado ahí con una dureza la dureza del hierro solamente se puede determinar si incluyes al sujeto operatorio si quitas al sujeto operatorio no hay hierro que valga ni pide nada el hierro otro ejemplo que pone que es exactamente lo mismo es el ejemplo de lo que llaman las junturas naturales que es un ejemplo por cierto de perecerrán que ya ya habló perecerrán del asunto las junturas naturales de las cosas entonces el buen carnicero que corta la pieza por sus junturas naturales entonces esas junturas naturales según ellos sería la el ejemplo sería la el experimento crucial que demuestra que hay una realidad al margen del sujeto una realidad que está imponiendo su estructura está imponiendo su estructura al al ego trascendental institucional o incluso al mismo sujeto operatorio al ego diminuto también le está imponiendo porque hay unas junturas naturales claro pero esto de las junturas naturales otra vez si quitas al sujeto ni quien lo entienda porque si estas junturas naturales no son para el carnicero que tiene que aprovechar las piezas y tiene que cortar por donde por donde conviene no no son esas junturas naturales no están dadas tampoco al margen de las operaciones porque no hay nada dado al margen de las operaciones que esto es lo que lo que hay que explicar eso es lo que dice bueno es decir si yo al salvaje de mi perro de hecho un trozo de carne ese no entiendo de junturas naturales de hecho tal y como tal y como aborda el comerse la pieza empieza por las partes más blandas y luego se coman las más duras porque porque la blanda le cuesta menos trabajo no te jode si hay ni junturas naturales ni leches está hecho en este caso las las junturas naturales están dadas a escala zoológica del colmillo del perro igual que las junturas naturales de la pieza de carne están dadas a la escala antropológica del cuchillo del carnicero y todo lo demás son fantasías de lino son fantasías animadas porque lo que pretende una y otra vez es decir no pero es que hay una materia y hay una materia y dada al margen pero que no hay ninguna materia y esta es la teoría del materialismo filosófico los tres géneros m1 m2 y m3 son inseparables son disociables y podemos establecer relaciones de continuidad y de discontinuidad por tanto también esta idea de perez jara de materialismo discontinuista como si le quiere llamar continuista porque la discontinuidad también implica la continuidad es decir si no hay continuidad en algunas cosas no puede haber discontinuidad en otras y la materia ontológica general no es una cosa que está dada ahí ahí el reverso de la materia no es el reverso de la materia bueno como metáfora sirve como metáfora igual que la metáfora de los filtros que ahora ahora explicaré pero pero es que la materia ontológica general está en las inconmensurabilidades no sólo de m1 a m2 y m3 que las hay sino internas a cada género es que hay inconmensurabilidades entre m1 y inconmensurabilidad es entre los propios elementos de m2 e inconmensurabilidad es entre los propios elementos de m3 que por cierto son las más conocidas los números irracionales la inconmensurabilidad del lado con la diagonal del cuadrado es una inconmensurabilidad de dada en m3 decir no sólo no sólo hay desconexiones entre diaméricas entre los géneros sino que también hay conexiones desconexiones de américa dentro de cada uno de los géneros y entonces por eso es la idea de materia ontológico general que no es el reverso porque está inserta dentro del propio mundo y esto es lo que se ve claramente en las ordenaciones ontológicas de incluido en mi incluido en m o m es decir las ordenaciones que están en el texto de las 12 tesis del materialismo filosófico comparadas con 12 del idealismo trascendental y también está en en la metafísica presocrática al principio de la metafísica presocrática es decir que si tú quita se quita se quita se me quita se me y si quita se me también quita se me quita se tiene que no se pueden tratar como conceptos enterizos y que lo que realmente han hecho lino y pérez jara es hipostasear hipostasear y sustantificar a m cuando no se puede sustantificar y por tanto la 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 ontología a la que están apelando aunque ellos bueno pues que digan lo que quieran pero a mi juicio ya no es la ontología materialista es otra cosa es una ontología más cercana por ejemplo como decía el idealismo trascendental incluso a la propia fenomenología y aquí viene la cuestión de los filtros porque como pérez jara hace tanto hincapié en esto en los procesos de filtrado verdad y habla de la metáfora de los filtros es cierto que gustavo bueno habla de los filtros y habla en concreto en este texto en el ego trascendental habla de los filtros y dice por ejemplo en la página 245 porque porque luego la última vez que habla de los filtros lo refiere a maxáboras o sea que es otra cosa no entonces no está hablando del propio sistema dice bueno si m y no queda agotado por m1 m2 y m3 ellos ellos ello quiere decir que los géneros de materialidad m1 m2 m3 actúan como filtros a través de los cuales la realidad se nos manifiesta como universo visible esto quiere decir que m y es la realidad a escala zootrópica y más concreto antrópica estamos bien la realidad no m esta es la cuestión a qué que realidad es la filtrada pues la realidad de la ontología general no solamente está m también está ahí ya está el propio de mí representándose es decir la hipótesis de los filtros no puede ser tal y como lo utiliza pérez jara que dice que claro si hay un filtro obviamente si hay un filtro pues hay una realidad que queda filtrada y hay un residuo que no queda filtrado entonces aquí tenemos ya la ontología materialista si el ego trascendental actúa como un filtro de la realidad dice de la realidad y esa realidad es m es la cara oculta de la luna por decirlo así no la cara oculta de lo real entonces esos filtros lo que hacen es adaptar m a escala antrópica o zoológica bueno bien vamos a ver pues que lean televisión apariencia y verdad donde bueno dice claramente no bueno porque si es que ya no es bueno es que es la teoría que conocemos de la visión es decir que no hace falta recurrir a buenos que se cojan cualquier manual de cómo funciona la visión humana las dos hipótesis clásicas una la de los rayos de luz verdad platónica y la otra hipótesis de la de la de la mirada como el humor vitrio es decir como el espejo la teoría especular no tienen ninguna base en ninguna base en la en la en la estructura del cuerpo humano son absurdas completamente son son dos mitos con confusísimos que dan lugar por cierto al idealismo y al realismo porque dice bueno en televisión apariencia y verdad y en otros lugares que la visión que la visión no es ni filtrado no es un filtrado la visión no es tampoco un chorro de luz que ilumina la realidad ni tampoco es un espejo que refleja la realidad sino que la visión lo que hace es construir es decir horadar horadar los muros y esto lo sabemos que por ejemplo pues en cualquier tratado de óptica nos encontramos con que pues hay una foto recepción de unas determinadas longitudes de onda que pasan por el nervio óptico y que luego se se procesan en una determinada área cerebral es decir que lo que percibimos no es el espejo de la realidad ni tampoco es una luz que nosotros proyectemos sobre la realidad ni tampoco es un filtrado sino que es una construcción una construcción dada a escala fológica y a escala antrópica de los seres humanos que por tanto es un constructo nuestra realidad fenoménica y claro que ese constructo apela a una a unos referenciales físicos naturalmente pero esos referenciales físicos no pueden disociarse no son términos por ejemplo en el eje sintáctico que no pueden disociarse de esas operaciones de ver o de o de operar o de o de manejar o de un trastocar o de romper o de etcétera etcétera bueno básicamente todas las operaciones se pueden se pueden establecer en dos grandes rúbricas verdad operaciones analíticas que consiste según la teoría olótica en separar las partes de una totalidad eso es una 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 metodología analítica de análisis analizar es lo que está unido separarlo en sus partes componentes y operaciones sintéticas que consisten en unir lo que está separado pues bien las operaciones de visión son tanto analíticas como sintéticas y por tanto no hay filtro que valga esta metáfora del filtro que utiliza aquí con tanta alegría pérez jara pues está totalmente descoyuntada y sacada de madre porque aquí el proceso de filtrado es es sencillamente consiste en establecer una analogía sobre el modo en el que se configura el mundus aspectabilis la realidad del mundo de los fenómenos pero un mundo de los fenómenos que está íntimamente unido que no puede no estarlo a las referencias físicas pero esas referencias físicas no son hipnotas porque están se llega a ellas a través de los propios fenómenos del mismo modo que a los teoremas no se llega por una introspección de la mente sino que se llega en función de la recurrencia en las operaciones es la recurrencia de las operaciones que producen un paso al límite y la identidad entre al menos dos cursos operatorios lo que da lugar a un teorema en m3 les recuerdo en fin por mera cortesía sobre todo para los que escuchan por internet que los tres géneros de materialidad están dados sintácticamente en términos operaciones relaciones pero también semánticamente en referenciales fenómenos y esencias serían m1 m2 y m3 y que por tanto más allá de ahí no se puede configurar ni decir existe una realidad dada al margen porque eso es sencillamente especulativo y por tanto voy a verles el asunto para que vean en torno a la existencia de objetos apotéticos esto es en concreto de las doce tesis de las doce tesis sobre del idealismo trascendental confrontadas con las doce tesis sobre el materialismo filosófico porque para que lo voy a explicar yo si bueno lo explica admirablemente aquí y esto pues parece que está casi escrito contra lino y contra perejara decir que no soy yo que es bueno cómo desbordar el dilema idealismo realismo en cuanto desarrollo del dilema de las dos metáforas mitológicas interpretadas a su vez como las vías abiertas en el terreno de los fenómenos para el primer tratamiento de la constitución de la constitución de los objetos apotéticos es decir los objetos dados fuera lo que el hino y perezjara llaman realidad objetiva o realidad absoluta a veces nada menos nada menos y encima la identifica con m que tiene bemoles el materialismo filosófico sólo ve posible a través de la doctrina del hiperrealismo como tercera vía la del regreso más acá de las metáforas en la que incluimos la metáfora del filtro por tanto del dualismo sujeto objeto apotético no se trata de explicar los objetos apotéticos como objetos que dan lugar al conocimiento y con él al sujeto no cabe partir de esta relación a distancia porque no hay acción a distancia el materialismo parte de la continuidad no de la discontinuidad parte de la continuidad espaciotemporal compacta causal de sujetos y de objetos de la interacción entre sus partes según líneas múltiples y no todas ligadas con todas la formación del objeto apotético no tendría ya por qué concebirse dentro de la disyuntiva proceso de proyección proceso de reflejo sino como un proceso de selección o de abstracción logrado mediante una suerte atención de perforación de las galerías que unen las reacciones del sistema nervioso del sujeto corpóreo con los estímulos distales pero todavía no apotéticos y que hacen transparente a todos los cuerpos físicos interpuestos de aquí la importancia de la física de la televisión para el análisis del hiperrealismo de este modo el mundo de los fenómenos no es un mundo proyectado en la pantalla por el sujeto ni es un mundo apotético reflejado en el sujeto yo añado ni filtrado en el sujeto es más bien algo similar al muro o telón al que llega el animal que ha perforado cada galería que practica su ojo como continuación de su tacto a mí me parece que está esta tesis es la refutación en regla de esta extraña teoría del materialismo discontinuista de perezhara y de lino por otro lado las categorías científicas entonces se dice bueno es que entonces hay un problema con la verdad dice dice lino hay un problema con la verdad de las ciencias porque si si no existe una realidad dada al margen como vamos a tener verdad es decir como como comprobamos que un teorema es verdad como sabemos que entonces hay un problema enorme en la teoría de cierre categoría para 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 determinar por qué un teorema es verdadero este es el segundo problema que él quiere quiere ver y entonces para poder solucionar esto dice que hay que volver a analizar las relaciones entre m y mi en la misma línea de antes es decir hay una realidad que está ahí y que el sujeto pues de alguna manera va conociendo cada vez más aquí viene la tremenda polémica que se formó cuando a carlos madrid se le ocurrió decir así de modo abrupto que el hombre de neandertal no respiraba oxígeno verdad bueno y David Alba González dijo estáis locos pues no es tan disparatado lo que dice por qué porque bueno realmente sólo respiraba oxígeno cuando nosotros en dialelo observamos al al hombre de neandertal dice no pero respiraba oxígeno sí pero porque nosotros desde aquí ya tenemos la construcción operatoria del oxígeno que es un término de la química seleccionado de otros este señor respiraba aire y yo voy a poner un ejemplo para para que se entienda para que se entienda cuando hemos si decimos el hombre de cromañón el hombre de compra de cromañón no no experimentaba la gravitación claro que no quiere decir esto que flotaba no quiere decir que no tenía el concepto de la gravitación por tanto no experimentaba el concepto mismo de la gravitación y sólo a posteriori sólo a posteriori podemos decir que bueno claro si lo que hacemos como piensa lino y perez jara también en función de estas cosas es pensar que lo que ha quedado fijado en un momento determinado pues por ejemplo por la química inorgánica ya se puede traspasar a in hilo tempore y es eterno etcétera o pensar por ejemplo que la órbita de los planetas son elípticas cuando la órbita de los planetas y esto también lo dice bueno en algún lugar cuando recuerdo ahora dónde no son elípticas y la elipse la dibujamos nosotros tomando puntos de los planetas pero la órbita de un planeta alrededor del sol pues tiene oscilaciones es decir no es una elipse perfecta ahora eso no quiere decir que nosotros no construyamos la elipse y que eso sea fundamental para la astronomía pero la elipse no es un fenómeno natural no es la naturaleza elíptica es que esto cuesta trabajo de entender pero es que es así que la ciencia es una construcción de los sujetos una construcción como la catedral de burgos de otra naturaleza porque la catedral de burgos es una construcción técnica etcétera beta 2 mientras que la ciencia es una construcción alfa 1 todo lo que quieran pero eso no le quita el carácter de constructo la ciencia es un constructo y entonces esta idea del himno de la verdad de las ciencias pues en el fondo vuelve otra vez a lo mismo es la idea de la verdad como al efe ya como a descubrimiento mantienen una teoría de la verdad en donde el sujeto científico lo que hace es descubrir cosas que estaban dadas ahí pero cubiertas cubiertas por un halo de misterio o por lo que fuera y entonces esa era la materia ontológico general y entonces vamos y descubrimos verdad descubrimos bueno yo me acuerdo cuando me dijo una vez un señor que tenía que descubrir a jesucristo me dijo no tú eres muy buen filósofo y tal pero te falta elevarte y descubrir a jesucristo y dejamos yo ya lo descubrí no porque fui a un taller de restauración quité una lona que había estaba jesucristo debajo lo descubrí literalmente se le quité le quité la lona que lo que lo cubría eso es descubrir eso es la leceya ahora bien la teoría de la verdad de gustavo bueno con identidad sintética no tiene nada que ver con eso y entonces llevo mucho joder bueno entonces como como que que tiene que haber un sustrato independiente del sujeto para que se pueda hablar de verdades científicas pues eso es imposible y si lo es no es invocando al materialismo filosófico es invocando otra cosa que ellos sabrán lo que es pero no es materialismo filosófico la doctrina de la verdad como descubrimiento efectivamente parte de una ontología que además no es trimembre es dual es la típica idea del sujeto y el objeto que luego se transforma en la razón y la experiencia en can y entonces can dice bueno yo el sujeto el sujeto científico verdad en su razón en su lógica con sus categorías a priori del del entendimiento pues va pensando en conceptos y luego va a la experiencia aplica esos conceptos y efectivamente comprueba que es verdad es la teoría de la verdad en fin que también maneja todo el círculo de viena carna mi compañía la teoría de la verdad como desvelamiento como descubrimiento también es solidaria de esas teorías de la verdad como adecuatio como adecuación el adecuacionismo seológico que hay una realidad al margen digamos que aquí en ellos está la cosa un poco más matizada porque porque parten de que realmente sí que existe un mi con tres géneros etcétera etcétera pero en el fondo la estructura latente detrás no explícita es esta es la de un dualismo aunque luego la arquitectura que ellos van desgranando sea una arquitectura trimembre en el fondo cuando cuando sabes ver cuáles son las cuestiones que están planteando ahí estas cuestiones de los filtros estas cuestiones de las junturas naturales verdad en el fondo están una y otra vez apelando a una materia ontológico general que desde nuestro punto de vista si yo entendido bien a bueno no digo yo que tenga yo la aquí la verdad ni nada pues sencillamente es una interpretación más a poner frente a la de ellos pero creo que a mi juicio han errado completamente cuáles son las razones de ese error pues básicamente yo creo que es hacer digerible la filosofía de gustavo bueno para la filosofía anglosajona que no tiene ni siquiera conceptos para poder expresar con claridad estas cosas para esta filosofía roma la filosofía analítica la filosofía del pragmatismo etcétera etcétera estas cuestiones nuestras parecen cosas escolásticas cosas totalmente superadas dan por hecho que aquí está la realidad y aquí están los sujetos científicos y que los sujetos científicos estudian la realidad y conforme van estudiando la realidad el mundo se va haciendo cada vez más inteligible y que en el límite quien sabe porque de esto ya a diferencia de Kant porque Kant en su descargo hay que decir lo siguiente Kant pensaba que en la misma medida en que nosotros ampliamos el conocimiento del mundo él concebía el mundo como una esfera y la superficie es lo desconocido de manera que la paradoja kantiana que anula la realidad de progreso en la ciencia cosa que no han visto muchos intérpretes de Kant es que a medida que avanza el conocimiento de ese mundus aspectabilis ¿verdad? también aumenta el desconocimiento es decir cuanto más sé menos sé es decir cuanto más regiones del mundo conozco que está además en Newton también es decir Newton también barruntaba el asunto ¿eh? cuando cuando decía que él era un humilde recogedor de conchas porque realmente cuanto más conoces del mundo es cuanto más problemas tienes es decir el individuo completamente indocto no tiene ningún problema es decir el individuo que no sabe astronomía no tiene ningún problema con el lucero vespertino y el lucero matutino no tiene ningún problema cree que son dos luceros diferentes vaya usted por ahí el problema lo tiene cuando le dices no sé si es el mismo porque para para poder darse cuenta de que el lucero de la mañana es Venus igual que por la noche pues ya tiene que tener una teoría astronómica entonces es cuando verdaderamente tiene problemas es decir los escolásticos todo problema implica un teorema ¿verdad? si no hay teorema no hay problema que es un modo también de identificar lo que son los cursos operatorios M2 con M3 si sin M3 tampoco hay M2 bueno bien entonces esta teoría que ellos están manejando es una teoría del realismo no voy a decir ingenuo pero cuasi ingenuo de creer que al margen que al margen del mundo especial del mundo de M1 las cosas los objetos etc M2 las realidades subjetuales que incluyen las objetivas también que no solamente el psiquismo y el mundo de las verdades de M3 que hay una realidad que no procede de ese mundo aunque podamos ordo cognoscendi de modo conocimiento llegar hasta allí llegar hasta ellas ¿verdad? pero que ordo cognoscendi atención ordo cognoscendi procede de M del mismo modo que dicen que M2 procede de M1 esto lo dice Lino que M2 procede de M1 error hombre en sentido psicológico pues bien en sentido psicológico y en el sentido del dialelo pues puedes pensar que los organismos que todavía no estaban oculados ¿verdad? pues son anteriores en el orden evolutivo a los organismos oculados cosas así puedes pero que M1 desemboque en M2 es decir que M2 sea el resultado de M1 y que por tanto tengas necesariamente que recurrir al concepto de emergencia porque claro a ver cómo sale M2 de M1 es decir a ver cómo sale la psique de los átomos de carbono, de oxígeno, de las células eucariotas y prokariotas etc. el concepto de emergencia claro Gustavo Bueno reniega completamente del concepto de emergencia porque es un concepto metafísico pero ¿cómo? ¿emergencia de qué? ¿emergencia de qué? en todo caso se podría hablar de procesos de anamorfosis pero de procesos de anamorfosis que solamente son proyectables en el sentido preciso del dialelo es decir una vez que ya hemos contemplado toda la serie es decir que no los podemos percibir, que no se pueden percibir al modo, bueno para el que no lo entienda si el día que nacemos nos hacen una foto y todos los días de nuestra vida nos hacen una foto a la misma hora y en el mismo sitio todos los días de nuestra vida pues claro la foto 1 es igual a la foto 2 ¿no? y la 2 es igual a la 3 y la 3 a la 4 y la 4 a la 5 por tanto hemos de presuponer que la foto 8.728 es igual a la foto 8.729 también sin embargo la foto 1 y la 8.729 son completamente distintas porque en la 8.729 bueno si dividimos por 300 pues tenemos 3 por 9, 26, tenemos un chaval de 20 años mientras que en la foto 1 tenemos un bebé entonces ¿cómo es posible? si A es igual a B, B es igual a C, C es igual a D, D es igual a E, E igual a F, F igual a N entonces A igual a N ¿no? entonces tiene que haber pequeños cambios ha tenido que haber pequeños cambios ¿verdad? que han posibilitado que la foto 1 y la foto 8.000 ya no se parezcan en nada y esos cambios son lo que llamamos anamorfosis ¿estamos? pero lo que tú no puedes es creer que en la foto 1 ya está incluida la razón de la anamorfosis es decir, solo lo puedes ver cuando tienes la foto 8.000, este es el asunto y mucho más absurdo y mucho más metafísico es decir que ha habido un proceso de emergencia o sea del varón adulto a través del adolescente o a través del niño o a través del bebé o como porque hay un continuo ontológico porque hay una continuo ontológica entre el embrión y el cadáver hay una continuidad ontológica y la quiebra es el cadáver y por cierto también David Álvaro González aquí tuvo que meter su apostilla y decir que si la blástula y la no sé qué no hay no hay fases ninguna y toda teoría del aborto sustentada en que sea los tres meses o lo que sea pues son teorías ridículas porque no hay ningún corte, no hay ningún corte ahora podemos hablar de emergentismo pues es una teoría completamente metafísica pero cuando Lino y Pérez Jara creen poder decir que M2 o M3 proceden de M1 que M1 es prioritario pues no se dan cuenta de que realmente pues eso no es así porque M1 solamente puede existir si existe M2 y si existe M3 no existe como figura hipostasiada dada al margen de la cual emerge M2 y de la cual emerge M3 del mismo modo que en los ejes del espacio antropológico otra teoría de bueno sobre las instituciones y sobre el comportamiento etc. etc. y sobre la religión etc. que los ejes no se pueden hipostasiar tampoco que no está ahí el eje angular y aquí el circular y el radial y entonces esto es radial esto es circular y que en una misma ceremonia puedes ver aspectos circulares aspectos radiales y aspectos angulares y que esto es una herramienta, bueno una herramienta ni siquiera es una herramienta es una construcción que tiene que ver con el modo de las conexiones de las partes es decir, que el concepto de espacio no es un formalismo que está en la mente de bueno y que por tanto, y con esto voy a acabar porque lo que viene es un poco más ágil todavía y lo vamos a dejar aquí básicamente, que Lino y Pérez Jara han hablado de ontología como si fuese una disciplina exenta no una disciplina inmersa, han creído que se pueden tratar estos asuntos como si la ontología o la nociología del materialismo filosófico estuvieran desvinculadas de la filosofía de la religión de la teoría del cierre categorial etc. etc. y a su vez estas teorías estuviesen desvinculadas de las instituciones, de las teorías de las instituciones etc. etc. es decir, han creído poder tratar de modo recto e hipostasiado la ontología del materialismo filosófico adaptándola a unos prejuicios que yo para la explicación psicológica o sociológica de los prejuicios me remito a la conferencia de Gustavo Bueno Sánchez y yo ahí no voy a entrar, no es mi campo por lo que sea, pues ya está, ahí está y lo que han hecho es sencillamente confundir, confundir la propia estructura del sistema y mezclarla, porque claro, esta es otra, en Nígil no vos sub sole es decir, la alternativa al materialismo filosófico no es un materialismo filosófico reformado a lo mejor sí, esperemos a Álvaro González, vamos a esperar atentamente a que David haga su materialismo personal pero de momento no lo ha hecho, ¿no? la alternativa es que es o materialismo filosófico o idealismo trascendental o realismo crítico o incluso la propia filosofía escolástica recordarán aquello de de Santo Tomás cuando en la crítica del argumento ontológico de San Anselmo Santo Tomás de Aquino dice que el argumento ontológico carece de fuerza probatoria que es verdadero, es verdadero, pero carece de fuerza probatoria porque antes de decir que es una cosa, dice Santo Tomás, hay que demostrar que esa cosa existe es decir, que ordo cognoscendi, dice Santo Tomás, la existencia precede a la esencia y así por el humo se sabe dónde está el fuego ordo cognoscendi el humo es anterior al fuego aunque ordo escendi el fuego es anterior al humo así que Santo Tomás cree poder llegar a la idea de Dios de un modo adecuado que no perfecto a partir de la causalidad eficiente que es la segunda vía a partir del movimiento, que es la primera vía a partir de los seres contingentes, que es la tercera vía a partir de los grados de perfección, que es la cuarta vía o a partir de los fines a las que se orientan las cosas, que es la quinta vía y entonces llega a la conclusión de que Dios es la causa primera en causada el motor inmóvil, el ser perfectísimo y el fin último de todas las cosas, en fin llega a un concepto de Dios adecuado es curioso, porque es lo mismo que dicen Lino y Pérez Har acerca de la materia ontológica general que no podemos tener un conocimiento absoluto porque obviamente es pura indeterminación de partes extra partes pero si podemos tener un conocimiento adecuado esto es otra de las cosas que dice pero como que podemos tener como que podemos tener un conocimiento adecuado si eso es imposible si es que la materia ontológica general no está dada ahí en ninguna parte si es que es pura indeterminación la materia ontológica general funciona en el sistema de bueno pero no surge de la lógica de decir no es que como yo pienso en el mundo tiene que haber un reverso del mundo no, no, si es que es la propia actividad operatoria institucional de los sujetos la que muestra que nuestro mundo no es un mundo compacto sino un mundo agujereado y para explicar esas discontinuidades no tienen más remedio que recurrir a un concepto que es la materia ontológica general que desde el punto de vista no seológico no es nada nada es decir, no es nada, no se puede decir nada absolutamente y desde el punto de vista ontológico pues la vemos siempre en cuanto que inserta en otros contextos que son precisamente M1, M2 y M3 y por tanto esta teoría de Lino y de Pérez Jara sin perjuicio de que esto por escrito se hace mejor y si hay que escribirlo lo escribiré a mí me parece que esta idea del materialismo discontinuista y de igualación de epistemología y nociología que hacen que dicen mucho más de lo que ellos quieren que no voy a entrar porque dentro de unas semanas van a tener la conferencia de Marcelino que va a tratar exclusivamente de esta parte que yo obviado y que es muy importante porque Lino y Pérez Jara creen poder decir que epistemología y nociología son sinónimos con lo cual creen poder decir que materia y forma se pueden de alguna manera pues conectar totalmente con sujeto a objeto con lo cual todo el sistema del materialismo filosófico desaparece y entonces criticarles a ellos es estar defendiendo aquí la institución criticarles a ellos es estar estableciendo aquí pues un principio de unión de la secta de los que estamos dentro y de los que están fuera pues no es sencillamente extraer una serie de consecuencias que a mi juicio se derivan necesariamente que no tienen nada que ver con cuestiones de subjetividad de uno ni de ellos sino que son objetivas que están dadas aquí y que se pueden discutir y en cuanto que echamos mano a pesar de criticarlo echan mano de este prejuicio sociológico de hablar que la Fundación Gustavo Bueno se ha convertido en una secta o como decía Silverio que me quieren expulsar del taller ¿verdad? me quieren expulsar del taller ¿quién te va a expulsar a ti? vamos en fin o Pérez Cerrán de nunca nadie me había criticado y yo quiero que me conteste Gustavo Bueno y no unos becarios decía ¿verdad? pues en cuanto uno lee estas cosas lo que piensa es que hay una insuficiencia una insuficiencia en la argumentación y que por eso derivan estas cuestiones en este tipo de asuntos y aquí lo dejo muchas gracias aplausos bueno por alusiones y ante todo pues felicitarte por la conferencia tan contundente y también clara y distinta clara en el sentido de que de que va frente a dextra ¿no? por decirlo así y distinta porque está estructurada dintra ¿no? entonces eso felicidades simplemente quería comentarte unas cosas y luego las comentas si te parece bien hacerte una pregunta y por supuesto de acuerdo porque efectivamente no se puede homologar epistemología con nociología porque porque estas distinciones nos remiten a los sistemas que son alternativos entre es decir la filosofía es un campo donde hay sistemas alternativos no es algo que puedas decir de ello lo mismo que dices de la historia o lo que dices de la física y entonces en cada sistema en cada sistema pues la idea o la disciplina ocupa un lugar diferente y no es lo mismo por ejemplo en el criticismo epistemología que lo es en el materialismo filosófico y así sucesivamente entonces bueno pero de eso ya hablaremos quería comentarte que ni siquiera el rótulo discontinuismo materialista o materialismo discontinuista me parece muy adecuado por la siguiente razón entre otras cosas y aquí acudo a un artículo de Gustavo Bueno sobre el espacio de la etología cuando habla del espacio de la etología bueno se opone al discontinuismo es curioso se opone al discontinuismo es decir está jugando aquí ontológicamente porque dice que el discontinuismo por ejemplo más acervo es el cartesianismo que separa la res extensa de la res cogitans y por lo tanto bueno se opone pero también se opone al continuismo que es el monismo y entonces el materialismo filosófico aparece como otra cosa distinta sin bloqueo claro es la sin bloqueo es decir el discontinuismo ahí para bueno es el cartesianismo o en la filosofía idealista es la separación de cultura y naturaleza pero eso lo borra totalmente en los capítulos finales de los ensayos materialistas aparece un tratado un capítulo que es a mí me parece fundamental y además originalísimo y riquísimo que es cuando analiza la distinción cultura-naturaleza a la luz de los géneros de materialidad y entonces rompe completamente esa distinción esa distinción discontinuista entre naturaleza y cultura por una parte y pone un ejemplo y dice porque porque la nota re es un sonido y es naturaleza pero no es nada si no se emite a través de los instrumentos del piano de las teclas del piano con el ejemplo exacto exacto y entonces y en el espacio antropológico la cultura y naturaleza aparecen canalizados a través de la distinción entre neuma y fisis y eso es lo que lo concatena por lo tanto decir que el materialismo filosófico es una suerte de materialismo discontinuista como mínimo es es encerrar lo específico en el género porque el discontinuismo del materialismo filosófico es un discontinuismo en sin bloque y no es un discontinuismo a la manera que lo es el discontinuismo de Descartes entonces esa era una de las cosas que quería comentarte también la otra la otra cuestión la del cruzar el respecto a la historia la de cruzar el Rubicon pero bueno también lo has tocado yo lo anoté aquí para comentártelo pero lo has tocado tú al hablar del dialelo antropológico porque efectivamente vamos a decir que se da una analogía sin entrar ahora si es una analogía de proporción o de atribución sí probablemente sí y entonces esa analogía que se da es que solamente si solamente podemos hablar de homo cromañón de hombre como hombre a partir del hombre actual es porque se han dado una serie de materiales antropológicos que lo hacen constituirse y eso es lo mismo que hace que ocurriría con César al cruzar el Rubicon en historia solamente César tras cruzar el Rubicon diríamos psicológico tuvo que tomar una serie de decisiones que dieron lugar a una serie de materiales antropológicos materiales son objetos y acciones por el sujeto por los sujetos esos son los tres componentes del material antropológico Julio César es el sujeto las acciones de Julio César en la guerra civil y antes y después en la guerra de las Galias y entonces todas esas acciones son las que al cruzar el Rubicon llenan el espacio antropológico por decir por hablar así de César y entonces podemos hablar de César y eso es lo mismo que o análogamente claro seguramente bien y la otra la otra cuestión bueno no nada simplemente era esto era esto lo que muy bien muy bien muchas gracias sí completamente de acuerdo contigo creo que esta idea de priorizar la discontinuidad frente a la continuidad pues seguramente tiene que ver con la propia intención que tienen ellos no sé si se la representan o no no sólo de de buscar un modo como yo lo explicaban de significar el materialismo filosófico no tanto eso como mostrar la insuficiencia misma del propio materialismo filosófico porque tendrían que establecer una continuidad entre M y MI o sea a mí me da esa impresión perfecta poco lo afirmo con total seguridad igual son cosas mías y tengo que decir varias cosas que esta conferencia mía quizás se entiende mejor si ven también la de Kaitz que Kaitz hizo una crítica de los postulados y la hizo desde el materialismo filosófico en términos de materia y forma y ellos no contestaron en el momento después contestaron con una cosa que hicieron una especie de performance en donde se cambiaban de camiseta y tocaban no sé qué pero yo francamente esa a mí no me parece que haya sido una respuesta en regla a la conferencia de Kaitz y muchas cosas que no he dicho yo aquí no las he dicho precisamente porque era repetir los entes sin necesidad porque ya estaban dichas por Kaitz y yo les recomiendo que vean esa conferencia en donde Kaitz Ruiz de Vergara trata estos asuntos además con muchísima precisión aunque a ellos les pareció que era una crítica filológica yo todavía estoy viendo ahí intentando ver dónde está la filología en la crítica de Kaitz pero en fin de alguna manera tendrían que defenderse y si efectivamente lo que dices de César Paso Rubicón pues es lo mismo que cuando cuando decimos Colón descubrió América pues hombre Colón descubrió América porque después fue Hernán Cortés Pizarro y Pizarro y etcétera etcétera sino que conlleva a descubrir es como cuando dicen ahora que la descubrieron los vikingos porque estuvo enterrado a no sé qué Erick en vikingo muy bien entonces la descubrieron los incas los antecesores de los incas y los mayas la descubrieron antes no te fastidia eso no tiene ningún sentido y lo último y esa desconexión entre naturaleza y cultura ahora tiene una fuerza enorme que es la teoría de los géneros cuando te dicen el sexo es biológico pero el género es cultural y si no lo entiendes eres un burro no sé como un facha pero digo usted pero pero usted no sabe que lo que es el dimorfismo sexual que es tan cultural como natural que es exactamente igual es decir rompe completamente esa esa dicotomía que en el fondo es cartesiana es mi cuerpo es mío verdad yo soy un alma que posee un cuerpo se rompe es una disyuntiva efectivamente cartesiana discontinuista precisamente había levantado la mano otra vez para decirle a Gustavo si podía volver a intervenir porque pero volviste otra vez a adelantarte a la cuestión que es la cuestión del descubrimiento de América del descubrimiento de América y la teoría de la esfera como descubrimiento que es lo que estabas diciendo como descubrimiento constitutivo y no manifestativo porque el descubrimiento manifestativo es de alguna manera el descubrimiento que se ejecuta cuando lo que descubres ya estuvo ya estuvo antes tratado por otros seres humanos mientras que el descubrimiento constitutivo se parece más al invento y en ese sentido eso tiene mucha relación con el hiperrealismo efectivamente y no tiene nada que ver con la isla del con la isla kantiana claro porque el descubrimiento y con el archipiélago y por lo tanto no podemos pensar en claro porque dirá no no Colón descubre constitutivamente América porque una vez que descubre América constitutivamente para decir que Colón descubrió América estás pensando en la teoría de la esfera y si no Colón no descubrió América si no tienes a la teoría de la esfera detrás Colón no descubrió América y por eso se puede decir lo del oxígeno del neandertal etcétera 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 porque tienes que tener la teoría detrás como parte material así es me acuerdo completamente bueno pues nada pues muchas gracias ya está aplausos